de definir con quién persona contrata. Bien, bueno, ahora hablemos del tema porque lo habíamos convocado. ¿Qué está sucediendo con ABDAIC? Sí, a ver, acá hay dos cosas que son importantes evaluar y qué bueno que ustedes también lo estén mirando. Por un lado es la ley de derechos de autor, es decir, el marco jurídico que permite que instituciones como la de DAIC, si bien es cierto de personería privada, puedan o tengan determinados recursos para determinadas funciones. Entonces, algunos han dicho, bueno, pero es que el Congreso no podría intervenir. Sí puede, por si acaso, porque el Congreso puede intervenir en cualquier aspecto que sea de interés y relevancia pública. En este caso específico, tiene además un marco jurídico. ¿Van a revisar el decreto legislativo 822 en el Congreso? Yo creo que definitivamente la ley de derechos de autor y todas las normas conexas va a permitir este caso, por eso decía, son dos temas importantísimos. Uno es el marco jurídico por el cual una persona debería recibir regalías, otras deberían pagar, ahí hemos visto a una señora en una peluquería, que además incluso habría que evaluar si son barreras burocráticas para el tema de los establecimientos comerciales de la pequeña y microempresa. Y si esto finalmente llega al destino de quienes son los verdaderos autores, porque hay otro aspecto que en la ley hay que mirarlo, no solamente es ampliar las exoneraciones, sino la representación de estas empresas, o asociaciones, como quieran llamarlo. Porque en algunos casos, por ejemplo, se asume la representación por autorías de personas que no ha habido ni siquiera una vinculación ni directa ni indirecta. Entonces eso también hay que aclarar. Y el otro tema específico es esas cosas medias extrañas ya en esta asociación con vinculación familiar, etc. Yo recuerdo el caso de una universidad, de un rector, que por ejemplo ahí hay un marco legal. Entonces dice, es una empresa privada, sí, pero ese marco legal le permite, así como a estos recibir regalías, a esta empresa le permite exonerarse de impuestos. Entonces lo que hay que ver es si esas decisiones de políticas públicas, por un lado regalías, y por otro, exoneración de impuestos, si nos lleva al Congreso a decir, tal vez no están cumpliendo el marco legal, o tal vez el marco legal está sirviendo para distorsionar el verdadero objetivo. Y ahí es donde hay que mirar para ver si hay un hecho de corrupción, pero sí además, sobre todo, el tema de fondos, si es que se requieren alguna modificatoria. Ahora, con eso también hay hechos irregulares en relación, pues, a esas autorizaciones radiales que se han entregado, llegados a estas asociaciones, que incluso tendrían algunos vínculos o nexos con el viceministro de algunos portafolios. Eso también, imagino que va a ser de alguna manera importante para las comisiones, van a ser citados. Exacto. Yo lo que he planteado, antes que salga la verdad, eso sí, para ser sincero, el informe sobre el caso del viceministro, que no necesariamente el haber participado, ojo, en la gerencia, o no sé qué, de Abday, que es el informe, quiere decir que necesariamente había un conflicto de interés. O sea, hay que mirarlo con calma. Yo, en esos temas, no es porque el hecho de que sea de gobierno, porque son, ¡ay, ahí hay un tema! No, hay que mirarlo, porque puede ser que cumpla o no los requisitos, o no quiere decir que el hecho de que haya participado lo ha llevado a dar este... Pero sí es bueno que este tema se vea también, para que quede totalmente claro. Pero antes de eso, yo el jueves, el jueves que ha habido pleno, presenté un pedido por escrito a la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, y a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, para que sea, por un lado, por los derechos del consumidor, porque, repito, o pueden ser, por un lado, barreras, puede estar encareciendo el producto final, ¿no es cierto? Porque una persona, imagínate, que hace una fiesta, que hace un matrimonio, un bautizo de su hijo, o sea, es una relación enorme. Y, por otro lado, el derecho del autor también, que puede estar siendo vulnerado si no recibe realmente las realidades, y vemos que el dinero se va por otros lados, de empresas vinculadas, a familiares, etc. Pero fiscalización también porque esta norma que la protege a este tipo de institución puede estar distorsionando. Y lo que les puedo avisar a través de las pantallas de televisión del Estado Nacional, de TV Nacional, pues, es que los dos presidentes de Codeco, Julia Tevez, como el de fiscalización, se están poniendo de acuerdo bien para hacer una comisión conjunta. Para que no estén desfilando por varias comisiones, una comisión conjunta donde las dos sesiones, que será seguro después de la semana de representación, por lo que me dijo el día viernes los presidentes de ambas comisiones. Es decir, de la semana del 28 al 31. De acuerdo a las denuncias que se han presentado, son cualquier cantidad de usuarios que se han visto afectados. Y también, de acuerdo a los trámites que ha iniciado Indecopi, son, dice, 45 procedimientos administrativos contra la ley. En los últimos 16 años habría sustentos de más, incluso para generar ya una investigación y sanciones correspondientes. Suficientes. Lo que pasa es que qué bueno que se haya mirado, y un saludo a Marcos y Fuentes que ha estado mirando esto, sé que a trama bien hay gente que ha sufrido esto, que son compositores, son autores, porque a veces el día a día, pues como los temas que hemos conversado al comienzo, gana la agenda política, y acá hay un tema donde afecta al ciudadano, al usuario, y afecta también al titular de la obra, sea literaria, sea musical, etc. Y que a veces uno lo mira, y probablemente no estamos dando cuenta que la ley está permitiendo estas barbaridades. Entonces, ese es el objetivo de la reunión. Ahí de repente habría que hacer una precisión, porque el decreto legislativo le da las facultades a la dirección de derechos de autor del Indecopi, a que sea el que supervise, vigile y le apruebe el tarifario que aplica Abday. Ese tarifario que aplica Abday es leonino, es brutal. ¿Qué hay que hacer con Indecopi que le permite que lo aplique? Totalmente, Julio. Ahora, mira, en el oficio se va a ser citado la gente de Indecopi, el señor Moscoso, que es el jefe de la oficina de derecho de autor, que es de primer nivel, es un técnico además de carrera profesional, seguro que va a poder explicar, pero si también hay un error, pues tendrán que corregir rápidamente el error, porque en tantas denuncias, en 16 años, no se ha podido detectar algo. Porque a veces las instituciones públicas se olvidan que no solamente deben detectar y sancionar algo, sino que además pueden, a través de las comisiones del Parlamento, congresistas que siempre mantenemos vinculación, proponer modificaciones. Oye, ¿sabes qué? Hay que hacer estos cambios porque por acá se están sacando la plata, por acá están violentando el derecho de los consumidores. Pero como Indecopi, hasta ahorita dice, yo no tengo casi nada que ver, o dice muy poco en realidad, cobrarle a una señora que organiza la fiesta de su cumpleaños 150 soles para el cumpleaños de su hija, hay que pagarle a Abday porque hace una fiestita en su casa. Cosas realmente absurdas, extremas. A raíz de este pedido me han llegado varios correos, correos al correo congreso, en el correo personal, al Facebook. Incluso el señor Maceit, me llamó, me llamó para pedirme una reunión. Hemos quedado en que una vez que los escuchemos en la comisión, nosotros vamos a ver si este es un tema que requiera rápidamente una modificación a las normas, requiera también el hecho que Indecopi no cumplió bien su rol, o sí, si lo explica por qué no ha habido tal o cual acción. Pero sobre todo, lo que quiero a través de estudio para terminar esta idea es decirle al televidente, la idea que después de esto, más allá de, no es un tema pues de, ni de figuritismo, no, es un tema de que deberíamos salir con una propuesta de solución que mejore las condiciones y los derechos, tanto de los autores como de los usuarios, que no le encarezca sus actividades de su vida diaria. Al margen de que deseen sanciones de encontrarse responsabilidades en algunos personajes. Al tema de la investigación específica del uso de los fondos de la institución. Muy bien, señor Alerta, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ahora sí, tenemos información en vivo. Sí, vámonos con Chosman Valverde, nos trae información muy buena.